muy buenas tardes amigos el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo poder rehusar o reutilizar y cuidar bien nuestros respiradores o nuestras máscaras n95 espero que les sea de utilidad y suscríbase a nuestro canal y denle click a la campanilla y si pueden denle un like eso me ayuda un montón muy bien vamos a ver hay dos formas que la oms ahorita y los diferentes están diciendo el centro de salud están diciendo para mantener al máximo la duración de las mascarillas uno es que te dejes la mascarilla colocada tanto tiempo como se pueda sin necesidad de cambiarla y es decir que estés perennemente o todo el tiempo con la mascarilla puesta eso lo usamos en los hospitales en los centros de salud pero es agotador y obviamente pues se puede hacer cuando estás frente a un ambiente en donde termina tu trabajo y lo desechas la máscara y no hay ningún problema pero obviamente estamos a hablar ahora de otra opción y esto es cuando por ejemplo los pacientes tienen lo que es este que usar la reutilización limitada eso quiere decir que yo voy a usar esta mascarilla me la voy a quitar la voy a guardar y la voy a tener que volver a colocar nuevamente entonces bajo ese concepto la pregunta es y hasta cuánto tiempo puedo yo seguir usando esta mascarilla entonces empecemos por ahí estos respiradores o máscaras en el 95 pueden usarse un tiempo limitado pero si has estado expuesto a aerosoles o pacientes con alta cantidad de virus por ejemplo lo mejor es que sea descartable y eso es lo que realmente todo el mundo dice pero extiendo que es una época de pandemia entiendo que es una situación difícil y hay que reutilizarla muchas veces entonces para tratar de mejorar un poco la duración de esto lo que se puede usar es como les muestro en las fotos es una máscara quirúrgica delante del respirador para tratar de que se ensucie un poco menos algo va a ayudar o podría usarse escudos faciales para también mismo objetivo tratar de que la menor cantidad posible de contaminantes lleguen al respirador y nos de un poco más de tiempo pero eso sí si este respirador se moja si este respirador se ensucia si este respirador está con sangre saliva o se ha doblado o está deteriorado se ha salido una de las ligas lo siento esto por más que queramos hay que desecharlo si ya está mojado roto o que no me sella bien por más que haya sido un solo uso hay que botarlo hay que cambiarlo no queda otra entonces para la reutilización hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones uno seguir las pautas del fabricante si el fabricante dice que lo puedo reutilizar única y exclusivamente una sola vez caballero eso es la indicación expresa y hay que mantenerlo así pero si no lo menciona expresamente entonces podríamos darle un uso de hasta cinco veces o sea podemos re usar la máscara respiradora el respirador en el 95 hasta cinco veces y por qué cinco veces porque justo cinco veces lo que se ha visto que el sello el aluminio todos los bordes del respirador nos permite todavía ser funcional en otras palabras yo me coloco la máscara voy a ajustar y todavía va a generar un buen sello alrededor de mi cara esto puede ser hasta cinco veces hasta cinco veces podemos reutilizar y pasado esto desecharlo se ha visto que hasta cinco en condiciones óptimas en condiciones de laboratorio fijándose y todo el mundo logra conservarse cinco veces ojo que esta máscara que estoy usando es una máscara de ejemplo está no la uso clínicamente es simplemente una máscara de demostración entonces si yo quiero que me dure cinco veces entonces tampoco es que la uso y la doblo y me la meto al bolsillo no hay forma hoy yo la uso y la tiro por algún lado porque puedo contaminar o la máscara o con la máscara contaminar otra zona que yo no deseo que se contamine entonces bajo ese concepto hay dos opciones o la cuelgas de un sitio sitio de algún lugar donde se te permita colgar la máscara y que sea tu ambiente donde no haya ninguna otra cosa que lo vaya a contaminar o que no le vayan a colocar un mandilón sucio encima entonces cualquier sitio puedes dejarla colgada y no hay ningún problema tu máscara se la mantiene bien porque va a poder vestilar o la otra alternativa es colocarla en un recipiente limpio y respirable como una bolsa de papel entonces uno en una bolsa de papel limpia no le vayan a meter con la hamburguesa adentro en una bolsa de papel limpia ustedes la pueden colocar ahí y puedan reutilizar la ok entonces yo creo que el doctor chapatín fue uno de los primeros que descubrió esto y yo creo que estoy casi seguro que en esa bolsita que tenía el doctor chapatín había una máscara en el 95 pero fuera de broma si es importante conservarla bien y obviamente la más esas bolsitas de papel es para que las recambien no obviamente no es para que dure eternamente la idea es que antes de que vuelvas a reutilizarla supone que esta ya la usaste es una vez ya la has usado una vez está usada posiblemente contaminada lo primero que tienes que hacer es lávate las manos una vez que te has lavado las manos ponte un par de guantes normales los de examen un par de lácteos de látex o de nitrilo no hay ningún problema y con esos guantes puedes entonces pues te colocas tus guantes con estos guantes ya puestos puedes coger con más libertad tu máscara y sin coger la parte interna para no contaminarla puedes nuevamente colocarte tu máscara hacer los ajustes que necesites hacer los ajustes que necesites y listo y puedes volver a reutilizarla y estos lindos y hermosos guantes desecharlos ok y vuelve a lavarte las manos y así te vuelves a colocar ya tus otros guantes o sales tus manos están limpias no hay ningún problema puedes estar tranquilo de que no has cogido o si has cogido una contaminación con el retiro de los guantes y con el lavado de manos posterior has solucionado o has disminuido bastante el riesgo de contaminación para retirar la misma figura vas a hacer entonces no hay ningún problema usando los guantes descartando los guantes y siempre como les digo siempre que digo guárdelo en un lugar que pueda respirar todo el vapor todo mi respiración que tiene vapor de agua se condensa dentro y lo peor que le puede afectar a esta máscara es la humedad entonces déjenle una bolsa de papel para que pueda respirar puede estar tranquilo y todos contentos y no se olviden siempre después de usarlo lavarse las manos sé que es obvio pero por si acaso lo digo este respirador es de uso personal no se puede compartir no doctor que la chica es mi enamorada de toda la vida yo la conozco conozco a sus papás sus tatarabuelos de buena familia no este no que es mi novio que es mi esposo no esto es personal que esto es de uso personal si tú no lo usas solo para ti lo que vas a conseguir en vez de tener un enfermo van a tener dos enfermos o dos muertos si te van a llevar un par de morenos ahí bailando en totahut y eso definitivamente no es conveniente hay gente que para tratar de hacerlo más bonita su máscara doctor desde que estoy con la máscara la gente piensa que estoy molesta porque no me ve sonriendo esto no es para con este concurso de modas esto es para salvarte la vida para evitar que tú contagies o para evitar que alguien te contagie entonces hay gente que le dibuja una sonrisita acá que le dibuja pues pone estrellitas escarchitas no no puede hacer eso cualquier de las cosas que hagas en este respirador le afecta su capacidad de filtrado bien porque lo empeora o bien porque lo hace más difícil respirar o bien porque lo debilita entonces no lo pintes no le dibujes no le pegas carcaumanías no hagas nada si tú quieres por algún motivo identificarlo o decir doctor es que yo lo dejo colgado en un sitio no quiero que nadie se equivoque bueno si quieres puedes ponerle tu nombre antes de que lo uses por primera vez cuando está todavía esto estéril o está limpio por favor colócale tu nombre si quieres en la tira en la liga ahí puedes hacerlo no hay ningún problema pero no una vez que ya está funcionando y nada de hacerlo acá ok entonces la otra consideración obviamente también es no doblarlo si ustedes doblan lo que voy a hacer con tristeza con mi máscara si ustedes hacen esto si ustedes la doblan este modelo de mascarilla de mascarilla este modelo de respirador han roto todas las fibras que tienen internamente acá y ya no va a funcionar adecuadamente entonces lo doblan ya esto no les está protegiendo tanto como debería y si lo dejan colgado doctor pero usted había dicho hace un rato que lo podíamos dejar colgado si dejenlo colgado en un sitio donde pues sea solo para la máscara solo para el respirador no lo pueden dejar colgado pues con las ropas limpias porque esto podría estar contaminando o no lo pueden dejar colgado en un sitio donde alguien puede colocar bolsas de basura o ropa contaminada entonces esto de aquí se puede dejar colgado si pero en un ambiente privado entonces hay que tener mucho cuidado como usamos el respirador espero que esto les haya ayudado espero que sea de verdad didáctico si tienen alguna sugerencia nos lo escriben en la zona de comentarios esperemos ayudarle cada día un poco más y si pueden suscribirse al canal y denle un like gracias bueno